Muy buenas noches, les saluda el Dr. Díaz, Roberto Díaz, de Hospital de Emergencia Petrinaria, de la torta de Bello Horizonte, tres cuadras hacia el sur. Aquí tenemos a la perrita Cira, que necesitó agua de emergencia una noche esta, después de que ella accidentalmente se le acercó a un perro adulto de su misma rato de la comida. La perrita de su misma raza, se le acercó a un perro adulto y este la agarró y ya miraron ustedes lo que les pasó, le desprendió el paladar superior y se lo desprendió con todo y la dentadura, hacia abajo. Bueno, aquí la pueden ver internada en Hospital de Emergencias Veterinarias, recuperándose satisfactoriamente, ella, ya, ella tiene mañana 48 horas de internado, pero Hospital de Emergencias Veterinarias, le estará obsequiando a ella, cuatro días más de internado, postoperatorio de reconstrucción maxilofacial, a esta perrita, para que se recupere en su totalidad y le estaremos realizando chequeo, aquí en Hospital de Emergencias Veterinarias. Cira es otro paciente, testimonio de nuestras capacidades y preparación en Hospital de Emergencias Veterinarias. Pasen muy buenas noches a todos y todas.